Vaya, es el sistema que hemos desarrollado en el grupo Estoy pensando que es realmente innovador y tiene aplicación en diferentes ámbitos industriales Estoy deseando publicarlo O... tendría que avisar a la delegación del TESIC en Galicia para saber si es posible registrar una patente No, no avises a la unidad y más temas y... Eso de las patentes es una patraña No es cierto Las patentes son un título de propiedad industrial una forma de valorizar el trabajo de la investigación No sirven para nada Vamos a publicarlo ¡Es nuestro tesoro! No, no se lo podemos decir a nadie Hay que presentarlo antes en la oficina española de patentes y marcas Para mantener una patente hay que pagar tasas durante los 20 años de vigencia No van a pagar por nuestro sistema ¡Mi tesoro! Pero si el TESIC presenta todos los años solicitudes de patentes El TESIC nos cuida ¡Es bueno! No nos cuida El tiempo medio de concesión de una patente es de dos años Van a estar llamando cada dos por tres ¡Es mucho papeleo! No, no diremos nada ¡Mi precioso! Estás equivocado Desde la unidad de I más D más I Nos darán apoyo durante todo el proceso ¡Falso! Vamos a publicarlo cuanto antes para que lo vean nuestros colegas y nos feliciten ¡Mi tesoro! ¡No! ¡No! La patente es una prueba de la excelencia en la investigación que desarrollamos en el TESIC ¡Vete! ¡Ya no te necesito! ¡Fus! ¡Fus! Se ha ido Vaya, qué mal rato Voy a llamar ahora mismo a la unidad de I más D más I de la delegación del TESIC en Galicia Voy a poner a buen recaudo este documento Hasta la próxima píldora CESIC de conocimiento ¡Vaya, qué mal rato!